Bueno, vamos con el tema Lucía Méndez. Este tema también es escabroso. Este tema provoca muchas, ¿cómo decir? Muchas opiniones extrañas encontradas. Les voy a decir por qué. Flor Rubio, bueno, les pongo el contexto. La semana pasada Lucía Méndez saca un comunicado diciendo que si Silvia Pasquel y Laura Zapata insisten en desacreditarla, en hablar mal de ella, en entrevistas, las va a demandar. ¿Ok? Ese es el contexto. Ahora, por ejemplo, Flor Rubio saca un video diciendo que ella siente que Lucía se está equivocando. Eso dice Flor. Y bueno, primero, es obvio que Flor tiene una muy buena relación con Laura Zapata, pero la gente empezó a escribirle algo muy interesante a Flor Rubio y me parece importante mencionarlo porque la gente le empieza a escribir, oye, ¿qué pasó con la congruencia? Porque Flor reclama que Lucía quiera demandar, pero el motivo por el que quiere demandar Lucía es el mismo motivo por el cual Flor llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana a Pepillo, ¿sí? En diversas entrevistas, Laura Zapata se ha referido a que la carrera de Lucía Méndez es una carrera de colchón, es una carrera basada en padrinos, uno en específico. Eso lo ha dicho Laura, en diversos chacaleos de entrevistas. Es la misma situación en la que se involucró a Flor con Pepillo, ¿no? Flor decide demandar a Pepillo por ese comentario tan desafortunado en lo privado y que se hizo público a través de una revista. Y entonces ahora le dice a Lucía que está exagerando y la gente en redes le recuerda esa demanda en la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, Silvia Pasquel también responde a lo que está diciendo Lucía Méndez en el comunicado y esta posible denuncia que sin duda también, pues insisto, muchos estarán o no de acuerdo, pero pues Lucía Méndez tiene sus argumentos. Fue cuestionada y dijo, no me importa, como el tema que canta en Netflix, no hay tema, no hay nada que decir. Así fue, tajante. Le preguntaron también que si era verdad que se estaba buscando a otra personalidad para la segunda temporada, que posiblemente fuera Verónica Castro o también podría ser Laura León. Y Silvia Pasquel respondió y dijo, Laura León es una reina, pero su contratación ya no depende de mí. ¿Vale? Entonces, Silvia Pasquel no quiere ya hablar del tema. Sabe que se está metiendo en un terreno peligroso. Fíjate que yo la verdad lo que creo es que la Pasquel se subió a una enemistad que no le correspondía. Creo que el problema principal fue con Laura Zapata y Silvia se sumó con Laura a estos ataques. Pero los comentarios más desafortunados, pues sí los ha dicho Laura, no los ha dicho la Pasquel. Entonces, así va el tema. Lucía Méndez, Silvia Pasquel, Laura Zapata. Siempre reinas.